La Banda Gordo La Banda Gordo Muchacho, muchacho Aunque si le cuento no me lo cree Suéltala Si le cuento no me lo cree Suéltala La vecina ya votó el marido que tenía La vecina ya votó el marido que tenía Y no comprendo por qué, si a todo la compra hacía Y no comprendo por qué, si a todo la compra hacía Trabajaba como un güey y le daba lo mejor Trabajaba como un güey y le daba lo mejor La vecina tenía estufa de ver a televisor Juego de pobleca o bañaste un carro le compró Y todavía no comprendo qué fue lo que sucedió Y todavía no comprendo por qué los pies le sacó Eso es muy sencillo, no te vuelvas loco Eso es muy sencillo, no te vuelvas loco ¿Qué ustedes creen que pasó? ¿Qué ustedes creen que pasó? ¿Qué ustedes creen que pasó? ¿Qué ustedes? ¡Ay díganmelo! Que a las mujeres les guste el hombre cariñoso Y a las mujeres les guste el hombre cariñoso Que a las mujeres les guste el hombre cariñoso Que la abrace por aquí, que la apriete por allá. Que sienta que tiene un hombre, que sienta que tiene un hombre, que sienta que tiene un hombre. Perió al vecino, el vecino, perió al vecino, se le acabó la gasolina. Perió al vecino, el tipo, el vecino. A las mujeres les gusta el hombre cariñoso, a las mujeres les gusta el hombre cariñoso. Jógame el truco, que la traqueté, que la traqueté, que la traqueté. Pero Peñazoazo, y que lo que, que tú quieres decir con eso, que la traqueté. Sencillo, que la abrace, que la apriete, que la estruja y que la besé. Que sienta, que sienta, que sienta, que sienta, que sienta, que sienta. Que tiene un hombre purísimo. Así es que ya le gusta. La banda gorda. Te sigo diciendo, te sigo diciendo, óyelo ahí. A las mujeres les gusta el hombre cariñoso, a las mujeres les gusta el hombre cariñoso. Cojeme el truco, que la traqueté, que la traqueté, que la traqueté. Pero Peñazoazo, y que lo que, que tú quieres decir con eso, que la traqueté. Sencillo mi pana, que la abrace, que la apriete, que la muerda, que la besé. Que sienta, que sienta, que sienta, que sienta, que sienta, que sienta. Pero ¿qué es lo que? La banda gorda. Que es puta plana. Como ella es gorda. ¡Durísimo! Vecino, que ponga mucho dominó y su mujer es muy linda.